Monte, 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 monte Esta es mi niña caminando en coxadera Esto es chicas de una arena que está buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va por belante Esta es mi niña caminando en coxadera Estás mi lina en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, vas adelante Yo quiero tu manos, yo quiero tu risa Yo quiero, tú quieres, tú quieres comida Tú quieres mi señal, hace una tinta de cadera Siento en mi cadera, te quiero en mi barco Tú quieres viscola, te quiero mi chica Yo quiero las olas, tú quieres mi señal Tú quieres, está en mi cadera, siente mi cadera Siento en ese mar, es apasionar Es apasionar y te va a gustar Es apasionar y te voy a amar Yo tengo mi presión, es puro interés Estoy tranquila caminando a cruzadera Esos las chicas en arena, cruzaduena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, vas adelante Esta es mi lina caminando a cruzadera Esta es mi lina en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, vas adelante Estoy tranquila caminando a cruzadera Esos las chicas en arena, cruzaduena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi nina caminando con la vela Esta es mi nina en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va, soltante Ay, no me sigue tu corazón Y quiero de tu alma, chico Esa, donde, donde la lo voy En el bar, 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 bar Si te hace amar, es apasionar Es apasionar y te va a gustar Es apasionar y te voy a amar Yo tengo mi precio, es puro interés Yo estoy tranquila caminando con cadera Esas chicas en arena, cosa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi nina caminando, cosa buena Esta es mi nina en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Estoy tranquila caminando, cosa buena Esas chicas en arena, cosa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi nina caminando, cosa buena Esta es mi nina en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, vas a ponte Te, 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 te Te soy tranquila, caminando con cadera Beso las chicas en arena, cosa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, vas a ponte Estas mi niña caminando con cadera Estas mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, vas a ponte Adelante, vas a ponte Adelante, vas a ponte Adelante, vas a ponte Adelante, vas a ponte